No tenemos nada que decir Baby, please, te necesito en mí Vamos a hacer que vamos a dormir Vamos a hacer todo lo que me escribís ¿Quién se arma el plon? Plon de amapola Se lo fuma sola No quiere comprar combo Tacos, alto y colla Vuelve a Chanel, macconia Make me feel euphoria Make me falla Make me falla Oh, no Si te espero me muero, ya lo sabes My love Te veo, lo veo, no sé qué le ves Vamos Soy el mejor y el peor a la vez ¿Cuál de los dos mereces? Vámonos los tres Vámonos sin saludar Tus amigas dicen que está muy mal El bling, bling en el anular Te va a pesar Like, ooh, yeah No hay espacio para que más Sábanas Like, ooh, yeah Que solo te he visto en mis sábanas Y la luna Like, ooh, yeah Cuando te vi A la muerte burlé A la muerte burlé Vamos a hacer to' lo que me escribís Mmm No tenemos nada que decir Mmm Baby, please, te necesito en mí Mmm Vamos a hacer que vamos a dormir Vamos a hacer to' lo que me escribís Mmm